Gracias. 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 ¿Qué es lo que está haciendo? y 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 11.4 11.401 11.4 0.65789 0.65789 0.65789 0.65789 0.65789 27 Sumit 0.6578 Are you full? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 weitermalista. 4235. 0,435. 0,435. 0,235. 0,035. 0,535. 0,oh335. Gracias. ¿Qué está haciendo? se ¿Has estado en el 0.533? 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 ¿Has estado en el 0.633? Sí, sí. Gracias. 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 You can never show. Gracias. 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 sich. melting Bien, los seguidores de la ciencia y los seguidores de la ciencia y los seguidores de la ciencia ¿Qué es lo que hace? 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 ¿TPA, T, y a la gula? ¿De acuerdo? ¿Qué decir? ¿No está at penniendo? ¿Canté tener una escambio? ¿Cuándo es la escambio? Ahora tenemos una escambio. ¿Y si hace 0.657? ¿Los vamos a ver ¿Con qué se ve? Puedes ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No, 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 no ¿Qué haces? ¿No tienes esa palabra? ¿Qué haces por eso? A todos, yo he visto que era de DC a la parte de él. ¿Puedo hacer que le copie a usted? Sí, no le copie a usted, a usted en este panel. ¡No, no le haces por el texto! ¡No le haces por el texto! No le haces por el texto, no le haces por el texto. ¿No le haces por el texto? ¡Sáme jínis! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Roll 1-1-4 1-1-4 1-1-4 By next class, you must resolve it. Naim Sharkar Yes, sir. I'm going to talk about it. Okay. I'm going to talk about it. Can you talk about it? 1-2-3 Yes, sir. Okay. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Gracias. Gracias, señor. 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 Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor 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 Gracias Gracias, señor 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 Gracias Gracias, señor Gracias, señor Gracias Gracias, señor Gracias Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Gracias 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 ¿Cuál es el problema? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.